Hola a todos, soy Oliver de Blendus.es y os presento la Blender Jam. La Blender Jam es un evento que durará todo este fin de semana 48 horas intensivas de Blender y durante esas 48 horas, por supuesto, es recomendable parar a comer, a dormir o hacer algún descanso, pero la mayor parte del tiempo será para dedicarla a Blender. Por supuesto, depende del tiempo que tengáis cada uno, ¿no? La idea es que podéis participar en varias modalidades para que podáis participar independientemente de vuestro nivel. Hay modalidades tanto para aprender como para participar creando un proyecto entero, como puede ser una escena, un personaje o una escena y un personaje o varios personajes o varias escenas. Podéis hacer lo que queráis y también habrá otra modalidad para aquellos que a lo mejor os interesaría hacer un videojuego, una página web, una aplicación móvil, lo que queráis, siempre y cuando Blender esté involucrado y siempre y cuando correspondan con la temática de esta Blender Jam. La temática, por cierto, es el aprendizaje. Esa es la temática. Si queréis hacer una escena, un ejemplo muy básico, sin pensar mucho de lo que podríamos hacer, sería un aula. Un aula de un colegio sería una escena relacionada con el tema del aprendizaje. Un personaje podría ser un profesor dando clases. Pensad, pensad a ver qué se os ocurre de algo que tenga que ver con el aprendizaje. Puede ser algo tan sencillo como hacer una libreta y un lápiz, o hacer una calculadora, o algo tan complejo como hacer un aula con su profesor y sus alumnos sentados en los pupitres. Así que nada, ya sabéis, tenéis toda la información en Blentus.es barra Blender Jam y también podéis ver todas las actividades que estoy organizando para esta cuarentena en Blentus.es barra Cuarentena. También tenéis ahí una recopilación de material gratuito que tenga a vuestra disposición para que, bueno, podáis aprender. Y si queréis dedicar este fin de semana a aprender un área determinada de Blender, podéis verlo desde ahí. No solo eso, yo este fin de semana también lo voy a dedicar a aprender con vosotros, pero vosotros vais a ser los que decidáis cuál va a ser el tema que voy a aprender dentro de, por supuesto, unos cuantos que yo os he puesto en un formulario al que podéis acceder desde aquí en la descripción de este vídeo. Y ahí, votad el tema que más os interesa porque voy a dedicar este fin de semana a aprender sobre él. Publicaré algún pequeño vídeo con los progresos que haga durante el fin de semana y escribiré algunos artículos para ir explicando qué es lo que estoy haciendo, los problemas que me encuentro, las soluciones y algunos recursos que yo me vaya encontrando para que os pueda servir a vosotros también. Pero además, dedicaré a ese tema y a explicaros lo que aprenda en una de las próximas sesiones en directo aquí en el canal. Así que, ya sabéis, si queréis una clase de un tema concreto, ahí os he puesto varios temas que me interesa aprender para que elijáis cuál le voy a dedicar el fin de semana. Y mañana por la mañana, cuando empiece a trabajar en la Blender Jam, cerraré la votación y el tema más votado será el que le dedique todo el fin de semana. Así que, ya sabéis, nos vemos en la Blender Jam. blendtus.es barra Blender Jam. Unidos al Discord, que es donde vamos a poner los anuncios y donde estaremos todos en contacto para participar. Si no queréis participar, no pasa nada, pero al menos estáos ahí porque es donde van a ponerse los anuncios. Y nada, nos vemos en la Blender Jam. Gracias. Gracias. Gracias.